Y estamos por entrar al pasaje del terror Y hoy está La Mola Este estúpido dice que me va a asustar Ya me está asustando antes de entrar Ya entramos Es tan estúpido Este chupa todo está hoy Es mi suegra esa Esa es la foto de Rosita, mi suegra Esa es la foto de Rosita